Un saludo a la gente de Vicunia Maquena por recibirme por primera vez con esta granito arena, como digo yo, que tratamos de sumar desde la categoría Top Race. ¿Cuál es la idea de esto? La idea principalmente es poder charlar un rato con los chicos a través de un video y una charla de diferentes tips, tanto de peatones como también como pasajeros, y en lo que es la seguridad vial, para que ellos también vayan sabiendo su rol, pero además también para que funcionen como pequeños árbitros en muchas cosas para los adultos que quizás no cumplimos, como es el casco, el cinturón, también de que ellos como pequeños árbitros nos recuerden que esos temas son muy importantes y que esas normas se deben cumplir. Venís recorriendo un camino bastante amplio en la provincia de Córdoba, donde estás dando estas charlas en todos los colegios y además también estás presente en los autódromos. Sí, las charlas empezaron hace 7 años ya, van más de 1.200 charlas por todo el país en forma gratuita y siempre encontramos, gracias a Dios, el apoyo y mucha gente que se interesa y que le... Como siempre digo, esto es algo humilde granito de arena, no es algo profesional, pero bueno, siempre encontramos la gente, las puertas abiertas. En este caso, Córdoba Turismo me hizo el material que se está entregando y me hizo los contactos con varios municipios como Vicuña Maquena, que la municipalidad me permitió la posibilidad de visitar algunas escuelas por primera vez de acá. Así que, con ayuda de ellos, siempre es lindo poder visitar y transmitir este mensaje, además de promocionar la carrera. Exactamente. Me decías que hace 7 años que estás con esto. ¿Cómo te surgió esta idea, bueno, de dar estas interesantes charlas? Porque, bueno, hay que empezar con la seguridad de los chicos. Bueno, básicamente fue eso. Fue viendo que todo lo que era seguridad vial estaba dirigido a los adultos, a quien iba a empezar a manejar. Y yo dije que quizás se me ocurrió también que los más chiquitos podían empezar a tener un mínimo conocimiento de seguridad vial porque ellos participan activamente. Así que así nació, empezó y bueno, después se sumó el video y siempre se van sumando cosas y se van sumando también municipios y lugares. Así que mi intención es algún día poder haber llegado a todas las provincias y a todos los municipios donde más pueda estar para así poder cumplir ese objetivo que es tratar de llegar con mi mensaje a todo el país. De una forma muy particular, ¿cómo toman los chicos estas charlas cuando te ven así vestido? Bueno, eso también sirve para que ellos presten atención, se interesa mucho. De hecho, uno lo que intenta mostrar es cómo se viste un deportista, un corredor de carrera, que ellos lo puedan identificar al ver mi vestimenta. Pero también tiene otro mensaje al no mostrar la identidad o no mostrar la apariencia física que es el claro mensaje de que ellos deben valorar a las personas por lo que las personas son y no por lo que uno ve de la persona. ¿De aquí a dónde vas? Acá estamos hoy a la tarde, por ahí vaya a estar acá y si no voy a estar yendo a otra ciudad, no sé si de esa, y después ya el lunes estaré en Berrotarán, a la tarde en Baigorria, el martes a la mañana todavía me resta confirmar qué ciudad, y ya a partir del martes a la tarde hasta el viernes son todas escuelas en la ciudad donde se corre el 24 y 25, o sea, son escuelas en la ciudad de Río Cuarto. Sí, principalmente la categoría Top Race. Sí, esto es la categoría Top Race que corre el 24 y 25. Los chicos también, gracias a la empresa Esco, que es un sponsor de la categoría, va a poder estar viendo también el auto de carrera cuando termina la charla, que eso también es muy importante, que ellos puedan conocer un auto. Hay muchos chicos que quizás solo por televisión viven a un auto de carrera, así que es muy lindo que lo puedan ver y ver su reacción cuando le ven el auto, que lo tienen acá y que lo pueden tocar y lo pueden ver bien de cerca.